Bueno, con el tema, vamos a meternos en el lecho policial del día, porque Lari obviamente nos adelantó en la venta el tema del crimen del futbolista, ¿verdad Lari? Claro, porque ayer durante la tarde fuimos conociendo más detalles, ¿no? Conocíamos lo que había en las cámaras de seguridad en ese registro, pero los dos testigos que declararon en la justicia completaron de alguna manera la escena que faltaba, ¿no? Cómo le habían entregado el cuchillo Ever, el ciudadano paraguayo, a su amigo, al futbolista de San Telmo, Nahuel Oviedo. Bueno, eso que faltaba lo reconstruyeron de alguna manera los testigos. Y declararon también los dos acusados, porque Ever y Nahuel Oviedo declararon también, ahí estamos viendo la escena, lo que sí se llega a ver en el video que conocíamos ayer de las cámaras de seguridad, sí es la parte donde le entrega el cuchillo que saca del baúl Ever y se lo entrega a Nahuel Oviedo. Ahí sí se ve cuando le entrega el cuchillo, pero no se ve la parte donde lo apuñala. Y eso es lo que contaron los testigos a la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI 8 de Morón. ¿Por qué? Porque ellos cuentan que Facundo Espíndola, la víctima, intenta sacárselos de encima y se aleja hacia el local de Comidas Rápidas. Que no corría el condado ayer, claro. Cuando se va caminando, el Peugeot 308 Blanco, que vemos en las cámaras de seguridad, donde se movían Ever y Nahuel Oviedo, vuelven y doblan en U y lo acorralan, ¿sí? Ahí es donde Facundo le dice, intenta frenarlo de alguna manera a Ever, que lo empiezan a insultar, lo empiezan a decir cosas, y ahí es donde Facundo intenta sacárselo de encima, le dice, no, no te bajés, le tiene la puerta para que no se baje, y de ahí saca a Nahuel el cuchillo y lo apuñala desde la ventanilla del auto, que era algo que desconocíamos. Claro, hasta ya no se sabía, ¿no? Exacto. Gracias a las cámaras de seguridad, es increíble cómo nos enteramos. Esa es la parte que no conocíamos y los testigos reconstruyen esa partecita que faltaba. Ahora, Lari, vos nos traes un comunicado, ¿no? De uno de los clubes, de Santelmo. Claro, porque después de todo esto, el club de Santelmo, que es donde Nahuel Oviedo estaba jugando, emitió un comunicado, un comunicado a ver qué borda, a ver, la ignorancia sobre el tema. Porque no dice nada, no menciona el hecho, dice, a partir de los hechos que se conocieron, que son de público conocimiento, en los que aparece un jugador del plantel involucrado, no tenemos ningún comentario que formular, toda vez que la única información que poseemos es la divulgada por los medios de prensa. Ah, me encanta. Acá no hacen referencia, vos corregime. Bueno, dice más... Sí, porque seguro vas a decir que no habla de una pérdida de una vida. No habla de... Ah, eso quiere decir. Bueno, más adelante, en otro párrafo dice, solo nos resta agregar que lamentamos profundamente la pérdida de una vida humana ocurrida en las circunstancias comentadas. Está bien, pero digo, en ningún momento ser responsable... Exacto, en ningún momento ser responsable al jugador del club que juega ahí, que está preso justamente, acusado de haber matado. Y un jugador que vos tenías, sabiendo que ya tenía dos antecedentes penales. Es verdad que nos hayas contado. No podés fingir demencia y comunicar esto, como... Acá no pasó nada. No, y aparte, a ver, vos corregime, Nari, pero digo, el que cometió el hecho fue el futbolista, claramente. O sea, no vamos a hacer cargo al club de un asesinato, digamos. Sí daba la particularidad que jugaba para tu club y tenés que responder, obviamente, ante los medios, que esperamos una respuesta, pero digo, no es que fue responsabilidad tuya, Santelmo. Pero si vas a sacar un comunicado, tenés que reconocer lo que pasó. El futbolista tiene nombre y apellido y lo conocemos todos. Esas circunstancias de público conocimiento, acá lo que pasó fue que el chico apuñaló a otro jugador de fútbol. Eso es lo que pasó. No, aparte yo pienso en la familia del jugador asesinado. Totalmente. Digo, te saca el club que mató... O sea, es una locura y ver esto como que ni lo mencionan. Ah, bueno, lamentamos la pérdida de una vida humana, nada más. Es muy frío. Bueno, y ayer los dos acusados declararon ante la fiscal y se contradijeron también en sus declaraciones, porque escuchamos ayer a los abogados que hablaron, que representa a cada uno, pero, por ejemplo, el ciudadano paraguayo dijo que no había ningún cuchillo, que él no le dio ningún cuchillo a su amigo, que lo que sacó del baúl fue la llave de su casa para dársela al amigo porque había conocido una chica. Esa es la versión de Ever. Por otro lado, el que declara también es Nahuel Oviedo, que sí reconoce haber tenido el cuchillo, se hace cargo de que él fue quien le dio el puntazo a sacundo. Bueno, están las cámaras también, ¿no? Sí, lo que pasa es que las cámaras no registran en ese momento. Esa parte justo no se ve, está bien, pero digo... Y una de las estrategias del abogado podía ser, a mí me están mostrando todas las cámaras de seguridad, pero la parte donde mi cliente apuñala no me la muestran. Eso es cierto. Bueno, eso es lo que los testigos sí contaron. Es una defensa, ¿no? Exacto, podía ser una estrategia. Sí, Larry, vos hablabas justamente de los abogados. ¿Querés que repasemos un poquitito de lo que decían? Dale, dale. Mi asistido Ever Brizuela jamás tuvo la intención de lastimar, lesionar o ocasionar el fallecimiento de Facundo. Lo que sucede es que, bueno, conforme a las constancias y los elementos de prueba que a través de los medios han salido y de los videos, jamás se puede observar que mi defendido hace en algún momento alcanzado algún elemento punzante, cuchillo, hacia otra persona para que se produzca fallecimiento. Habían ido estos chicos a una confitería bailable en Urlingan y, bueno, durante el momento que estuvieron en la confitería, todo muy bien. Estaban festejando el cumpleaños de una de las amigas de Brizuela y cuando salen de la confitería se producen discusiones, agresiones y como surge de los elementos de los videos, mi defendido había sido agredido varias veces hacia su auto, Peugeot 308 y, bueno, surge también que jamás mi defendido Brizuela reaccionó, salió del auto a pegarle o a lastimar a alguien. Bueno, estaba él lo que nos mencionaba Lari, obviamente es la defensa, ¿no? Ahora hay que salir a buscar estrategias para salir a defender. Totalmente. Mi abuelo vio lo que dice es, yo no sabía que mi amigo tenía, me lo dio él al cuchillo, me lo dio Eber, pero yo no sabía que lo tenía en el baúl, él me lo dio porque pensó que me iban a robar y no me quería dejar solo y yo no lo quería dejar a él regalado, así le habló la fiscal. Es rarísimo. No lo quería dejar a él regalado y por eso agarró el cuchillo y se lo dio en el tórax a Facunda Espíndola.